Hola que tal yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión chicos, estamos hoy aquí con un nuevo juego para el canal y en esta ocasión les traigo una nueva review y se trata chicos de los juegos de Talkington en esta ocasión vamos a jugar este juego llamado Talkington Gold Runt la verdad que es un juego bueno que de pronto ahora ustedes se van a dar cuenta que lo hemos visto digamos en muchas plataformas pero está bastante entretenido chicos, venga vamos a jugar, ¿de qué se trata? pues de que nos están robando y al igual que muchos otros títulos más de juegos pues tenemos que simplemente empezar, en este caso pues la historia es ir a coger a ese ladrón digámoslo así, pero entonces tenemos que empezar chicos a saltar sobre todas estas partes no muy similar a bueno Subway Surfers, a todos esos juegos que la verdad tienen ya digamos como la misma metodología pero a diferencia de otros, este juego lo que nos permite básicamente bueno de entrar me gustan sus gráficas son bastante entretenidas y tenemos la posibilidad de coger el oro y con ese oro poder hacer muchas cosas en este caso nosotros tenemos que ir mejorando la casita de cada personaje y cuando logremos mejorarla digamos a su máximo nivel podremos tener la posibilidad de pasar a otro personaje como es el caso de Angela creo que es la gatita y este perrito que también podría aparecer por ahí en alguna parte del juego entonces pues nada, vamos a ver qué puntaje nos podemos hacer, también tenemos la posibilidad de ganarnos estas a ver, ojo por aquí, perfecto tomamos este imán, uff, ¿qué pasó? venga, muy bien también tenemos la posibilidad de ganarnos esas que ustedes vieron ahí, esas cajas fuertes pero entonces ahí ya el juego empieza como a, ups, empieza como a empezarte como a cobrar, ¿no? porque para poder abrir esas cajas fuertes al igual como digamos que en Clash Royale tarda cierto tiempo, tarda ciertas horas, más o menos 3 horas, no sé y si digamos tienes, hay unas dinamitas, si tienes unas dinamitas puedes abrirlo automáticamente wow, me he salvado por ahí, ¿eh? y así pues hay muchas cosas, ¿no? de verdad que es un poquito entretenido me ha gustado realmente y he logrado jugar un poco, ahora les voy a mostrar porque he logrado mejorar un poquito la casa de este y si hacemos otro gameplay más, de pronto si logro, ups, si de pronto logro chicos poder mejorar a tope la casa de Tom pues de pronto podamos ya ver la de los otros amigos, ¿no? sería, bueno, ¡ay Dios! tener a otros personajes, venga a ver, vamos, ¿cuánto logré? vea, nuevo récord, 5334 y me he ganado una de estas, de estas cajas fuertes venga, vamos a ver cómo funciona esto, mire, podemos darle a abrir y me dice que se demora 3 horas, pero que abrirlo ahora con 36 de estas así que vamos a abrirla chicos a ver, ¿qué tenemos aquí? 40, bueno, me han dado 40 de esas dinamitas me han dado mejora disponible para los imanes y 5 como gemitas, ¿no es cierto? tenemos, podemos comprar una caja fuerte por 200 tengo 393, pero creo que no, miren aquí hay una nueva caja fuerte, gratuita que dice que se abre más o menos en 4 horas así que venga, vamos a ver qué podemos mejorar miren chicos, de esto se trata tengo 393, así que podría mejorar la piscina porque se puede mejorar la piscina y la casa así que vamos a mejorar la piscina, a ver wow, venga, le ha hecho un trampolín y algo, ¿no? venga, nos han aumentado un multiplicador de puntos a ver, también podemos hacer algo con él vamos a ver ok, ah, las mejoras tenemos las mejoras del imán, dice, tiene 10 la duración del imán, ahí le hemos aumentado y hemos desbloqueado un logro por acá hay más personajes, ¿no chicos? podemos mejorar la duración del casco mira, por aquí está este está este también por acá este se llama Angela y este es Tom, ¿no? entonces, si mejoramos todo la casita de este podemos tener la posibilidad de luego pasar a otros personajes así que, bueno, vamos a hacerle nuevamente chicos vamos a ver cuánto logro en esta ocasión vamos a ver muy bien también hay, al igual que en otros títulos la posibilidad de, digamos, en este caso de montarte sobre un avioncito que en otros casos son sobre patinete sacarse un avión y lograr pues aumentar mucho más rápido así que vamos a concentrarnos un poco y vamos a ver qué puntaje podemos hacer aquí chicos venga, saltamos por aquí abajo muy bien por acá, perfecto exacto por acá muy bien venga, vamos a ver ah, míralo que está el avioncito que les decía ok, perfecto vamos a ver cuánto logramos y pues me parece bueno, ¿eh? me parece chévere lastimosamente pues uy, venga oh, venga quise bajar ahí porque había como una caja fuerte pero no pude no, lo ideal sería que digamos por ejemplo pues pudieras acceder a las cosas mucho más fácil, ¿no? pero hoy en día los juegos gratuitos supuestamente entre comillas son gratuitos pero siempre en algún momento te termina cobrando por algo ¿no? lastimosamente entonces al igual este jueguito es entretenido y lo de las mejores de la casa para tener los otros personajes está muy bien pero entonces tienes que jugar bastante, bastante si no quieres comprar nada del juego para poder tener lo demás entonces eso digamos en cierta forma como los demás es un poco vamos a tomar esto un poquito aburrido ¿no? venga, vamos por aquí a ver perfecto no sé cuánto llevo de récord voy a ver si puedo superar mi propio récord ah, estaba en 5.000 ¿no? venga, yo creo que ya lo estoy superando porque vamos 7.000 ya vamos perfecto chicos muy bien vamos por acá este casquito al igual que otro o sea, uno puede mejorarlo para que dure mucho más miren eso uff wow, pensé que lo habíamos cogido bueno, me dieron 200 de oro muy bien y tengo por ahí una de esas ups uy, uy, uy abajo tengo por ahí Dios mío esto se va empezando ya a complicar tengo por ahí a ver, quisiera coger esto no lo puedo coger una de esas dinamitas chicos así que si perdemos voy a utilizarlas por primera vez no las había utilizado pero en caso de que pierda la vamos a utilizar bueno esto ya es de concentración derecha muy bien perfecto, perfecto vamos por acá abajo ahora a la derecha muy bien vamos bien chicos aquí ya es simplemente estar concentrado creo que ya estoy superando ya oh, oh venga ay no mira eso ahí ahí no sé qué pasa hay momentos en que el fuego se para de repente no sé si era un error de él pero ay Dios pero iba muy bien o sea vamos a salvarlo nuevamente o sea si no hubiera sido por eso vamos a ver vamos a ver tengo que concentrarme un poquito más vamos por acá por acá izquierda muy bien sí porque realmente fue que el juego ay Dios no sé si salvarlo por 8 no creo que vamos a dejar ahí porque no sé hay veces momentos en que el fuego se para por un poco ¿no? bueno hemos logrado llegar a 12.240 perfecto tenemos 38 todavía de esas de esas dinamitas y a ver creo que podemos mejorar no sé si mejorar la casa sí porque están 897 sí vamos a mejorar la casa wow mira quedó dos pisos perfecto constructor por 5 multiplicador de puntos perfecto chicos y así básicamente es el juego ya hemos ido desbloqueando nuevas cosas ahora ya veo que nos están apareciendo como ver videos para ganar oro y demás mira el boulevard de angela construye la casa de tom para desbloquearlo wow eso ya sería chévere porque es como en otra parte ¿no? las las lo en donde vamos a correr y todo eso a ver qué vamos a hacer por acá Hank ah este se llama Hank el perrito construye la para desbloquear wow está súper chévere porque es como en una autopista y venga que ha llegado algo ¿qué es esto? ah mira los videos y gana ah ok venga por el momento no vamos a ver chicos vamos a dejar esta review por aquí espero que les haya gustado si les gusta voy a traer un nuevo gameplay en donde por lo menos haya ganado mucho más oro y haya mejorado esto para tener a un nuevo persona así que espero que les haya gustado no se olviden de apoyarlo con su precioso like hasta la próxima chicos chao gracias